Yo voy todo de nivel 3, menos la pechera de nivel 2, más el arco de veneno. Yo llevo pantalones pesados, porque pantalones pesados creo que tengo 2 o 4. Yo voy con una completa, un kit completo y el báculo es la bendición, que ese nos da un plus para pegar más fuerte. A todos. Ese es el que le crees robertico, creo. Ah, sí, 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 ya lo veo. Con eso he perdido, ya empezamos. Qué puto asco, tío. Vamos a ver por dónde se entra, ¿eh? ¿Por arriba o qué? Me llevo algo. Ganzúas por si acaso. Sí, aquí entramos por aquí. Sí, tráete ganzúas por aquí, no creo que haga falta nada. Bien, entramos por aquí ayer, abrimos esto, esto estaba cerrado, y llegamos hasta aquí. Aquí ya es el muro de piedra. ¿Abristeis aquí? A ver si no lo tiene completo. No creo, porque fíjate, es un 3x3. Aquí no abrimos, pero me imagino que es un 3x3. Tráete un hacha normal. Claro, por si acaso, por si acaso. Bueno, Rick, tráete un hacha normal o dos. Dos hachas normales. Pero creo que es un... Bueno, y si queréis rodear todo, te han faltado unas hachas normales, ¿eh? Pues ves, hay que... No, no, todo, todo. Si volvamos a tirar todo, hay que coger un hacha. Pero bueno, eso yo creo que se lo he comprado, porque... Tiene 6 paredes sueltas. Sí. Un 3x3, porque justo tiene aquí 3 y aquí tiene 3. Sí. Seguramente, seguramente, pero por si acaso. Sí, 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 sí. Antes de gastar el único mazo que tenemos. Hostia, no. Hay una caca en los cobros. Claro, pues si tiene la habitación exacta, seguramente no tenga todo... Todo dentro. Eso pensamos nosotros, que lo tengo todo aquí dentro. Pues después el resto de la base... Me parece que lo de las mesas está bogeado, porque a mí al principio sí que me dejaba romperlas. Pues ahora ha bogeado, pues a mí nunca... Mira, pero si... O sea, se han bogeado los pájaros. No podemos construir en la parte intermedia de ciertas paredes, no podemos ponerlas. Pero hemos mirado a Carlos y yo en nuestra base. Hay bastantes cosas que se han... Bogeado, sí. Hombre, este... Este báculo te da un aura de más 5 de daño. Ah, el que tiene como un sol en la punta. Este me salió a mí en un cofre el otro día. Pues este guárdalo, tío, porque este es un báculo... No, pero estaba muy gastado. Aunque esté muy gastado. Un tío te lo cargas de 4 tiros. O sea, es como lo que es. Si lo pillas bien pillado... Sí, sí, sí. Me lo he cogido ahí, eh. Y me lo cargué 5 tiros como mucho, sí. Ahora aparece tu chete y no mata a los 3. Qué va. No pasa si. Sí, la esta de brujo me destroza. Mire Rip, abre por aquí para asegurarnos de que... de que tiene eso. Me he traído la madera y no la has hecho casas. Aquí, ¿dónde estoy ya? Sí, sí, para dar la vuelta a ver si tiene el 3. Claro, pues acaso. Vale, que seguramente sí. Seguramente haya comprado el paquete y ya está. Sí. Rompe esa otra por si acaso. ¿Puedes romper esta de aquí? He traído 20 de piedra y 20 de madera. Sí, seguramente. Yo me lo imagino aquí el otro pasillo. El otro pasillo. Sí. Y esto ya es de nivel 2 esto morirlo, ¿no? Sí, es del 3. Sí, es del 3. Sí, es del 3. Vale, pues rompo por la puerta, ¿no? este no es de nivel muy alto, este seguro que es un tío bueno, bueno, calla, calla vamos a ver, vamos a abrir yo tengo acturas normales y todo el costo hostia cuántas armas, chaval a ver aquí, la gente me ha mejorado aquí, mira, ya me ha sorprendido hola goleadoras o sencillas este negocio, este negocio hola dejaste una gato mejorada y había otra gato mejorada en el cobre hay que armadura solo hiebre y madera lecid... 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 hostia ostras 28 de cuero tú wow tiras de cuero? sí, sí rico, rico voy a ver las cuerdas que me estaban faltando yo voy a abrir esta un poco de comida y vendas telillas y eso ¿crees que hay alguno que no hay? hay rolos pequeñitos también uno de arce ¿un tablón o una...? no, una esta mira, aquí hay residuos y bastantes petróleos hombre, aquí hay bastantes... bastantes... ¿de qué? a ver si hay viello o cositas todo va a ir ya, ¿no? sí pues me ha sobrado dos normales y una mejorada te caigas un martillo entero, eh? por... por esto que te... o sea, el martillo se acabó ya con un mugre, ¿no? pues no sé si se haría muy rentable depende de lo que tengas de ser rentable o no pues nada, voy a ir a dejar todo y vuelo yo me he llevado un cuchillo carnicero, ¿eh? ¿reguien por otra vez, eh? por la mitad y me he llevado un... una beiza de sombra, como media medias de agapunzante una hecha de bran dos báculas de cenizas dieciocho vasos curativos y un cuero, tiraste el cuero he pillado 28 yo voy a esto, ¿no? a dejar el cuchillo he pillado he pillado 40 resinas y 40 y pico de petróleo no, no está mal no está mal, no está mal